Muy buenas chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal del Wanker con G y con Q. Os cuento, como todos sabéis, hoy a las 7 y media se va a jugar el Linares-Barcelona y a las 9, uff, qué partidazo, eh, al Collano-Real Madrid. José Juan, hazlo, hazlo, no te digo más, José Juan, hazlo, mi único mensaje del día de hoy. Vamos a comentarlos, obviamente, en riguroso, directo por la plataforma de color morado, así que desde aquí te invito cordialmente a que me sigas, si todavía no me sigues ahí, te invito cordialmente a que me sigas y, repito, a partir de las 7 y media comenzaremos el show. Te invito cordialmente a que estés conectado para vivir conmigo lo que puede ser una de las mayores gestas del año, o no. Ya sabéis, ¿no?, cómo funciona esto. Si pierde el Real Madrid y el Barça, habrá crónica y si no, pues nada, pues la vida sigue, ¿no? Desconecto el directo y me voy a pasear al perro, como hago siempre, ¿no?, después de los directos, me voy a pasear al perro y me olvido de todo. Pero bueno, lo importante, 7 y media, plataforma de color morado. Mañana juega el Atlético, eh, cuidado, que no haya mucho cachondeo, que aquí cualquiera puede caer en lo que es la trampa, ¿no?, de ser eliminado por un equipo modesto en la Copa del Rey. Seguramente luego, si todo sale bien, si nada se tuerce, tengo pensado subir un vídeo al chiringuito audiovisual sobre el Atlético de Madrid y la Copa del Rey. Porque viendo un poquito y repasando, ¿no?, lo que han sido todos estos años, nuestra trayectoria en la Copa del Rey, me he dado cuenta de que, porque siempre se ha dicho, ¿no?, no, al Atlético no le motiva la Copa, no le interesa. Me he dado cuenta que eso está, ese argumento que yo siempre he usado, está un poquito cogido con pinzas, a la vez que el Atlético tampoco es que haya tenido la mejor fortuna en este torneo. Sí es cierto que todo empezó cuando empezamos a usar a los porteros suplentes de fijos para jugar la Copa del Rey. Bueno, ya luego en ese análisis, si es que llega, no lo sé todavía, si es que llega, podréis ver un poquito más todo al detalle. Quieran tripier. Vaya culebrón, ¿eh?, de verdad. Vaya culebrón, ya no porque sale o no sale, porque está claro que este tío va a acabar saliendo mañana, pasado o pasado mañana. Está claro que el partido del Rayo Vallecano, está claro que era su último partido y si no es el último, el penúltimo. Está clarísimo, vale, va a salir. Pero, ¿a qué precio? ¿A qué precio? 30 millones, 35, 40, 15, 10, 5, 10 más 30 en variables. Es que no te lo aclaran por ningún lado. Nadie sabe el precio exacto. Lo que a mí me toca mucho los huevos es que me digan que van a dar 35 millones y luego me dicen 10. ¿Tú te das cuenta de la brecha que hay ahí entre 35 y 10 millones de euros? Es que por 10 millones me parece una absoluta cagada venderlo. Por 35, una oportunidad única e irrechazable. Pero por 10 es una auténtica cagada. Y por 10 a mí me huele a que no va a venir nadie. ¿Qué sorprenden luego? Enhorabuena. Me alegro y me trago mis palabras. Pero tío, por favor. O sea, nos conocemos desde hace tiempo. Ibas a vender a un titular a 10. Joder, es que no me jodas, tío. Es que ahí cambia la cosa completamente. Y ojo, luego pediremos. Luego exigiremos. ¿Eh? Luego exigiremos. Vamos a analizarlo todo. También hay nuevos nombres y nuevas informaciones sobre sus posibles reemplazos. Para reírnos un rato, ¿vale? Para reírnos un rato, os muestro esto. Y ya empezamos con el vídeo, con lo que importa, ¿no? El tema de tripier y demás. Hay que poner en orden las prioridades. Mi buen amigo Vladimir, Atlético Design, del que luego también hablaremos. Porque ha dado una información muy interesante. Hace aquí una encuesta, en la que no incluye a Azpilicueta, pero habla de lo del lateral derecho. ¿Cuál le gusta más a su audiencia? ¿Nelson Semedo o Serginho Dest? Y yo, que soy un travieso, he hecho este chascarrillo que le digo ¿Y tú a quién prefieres? ¿Gaitán o Vieto? Es que, para mí, sinceramente, Nelson Semedo o Serginho Dest, comparados con tripier, es como si me dices que se va a ir Ángel Correa y tengo que elegir entre Gaitán o Vieto. Joder, macho, ¿sabes? Y le he dicho, ¿y tú qué prefieres? Y lo he puesto de coña y la gente ha votado, ¿no? La gente lo ha visto y ha votado y hay 193 votos. Pero ha ganado Vieto, finalmente, con un 58%. En la encuesta de Vladimir ha ganado Nelson Semedo, 61% con 965 votos. ¿Vosotros qué preferís? ¿Nelson Semedo o Serginho Dest? Gaitán o Vieto. Os leo por la caja de comentarios. Y ahora sí, vamos con el culebrón de Kieran Tripier, que esto va a dar mucho de qué hablar. Incluso, ya vendido, a mí me suena a que esto va a traer polémica, va a traer distintas opiniones. Este periodista de aquí, Patrick Berger, comenta que el traspaso de Tripier será más bajo de lo esperado. 15 millones de euros. Luego, Ben Jacobs comenta que este traspaso acabaría costando 30 millones de euros. Dice, acabará pagando. Yo creo que aquí incluye variables. ¿Qué podemos coger como teoría? Que quizás vale 15 millones de euros fijos, pero que luego hay otros 15 millones en variables muy sencillas de pagar. Mi pregunta es, este equipo, el Newcastle, es putamente multimillonario. O sea, tiene dinero por todos lados. Y no sé por qué hay que recurrir a este tipo de... Porque esto de las variables suele ser para un equipo que tiene que pagar un precio, pero que no puede pagar. Y dice, bueno, en variables, ¿no? Ya te iré pagando con el paso del tiempo. Pero el Newcastle, ¿en qué momento recurre a este tipo de triquiñuelas? No sé si a lo mejor es para burlar algún tipo de norma del fair play. No lo sé, pero me resulta bastante extraño, la verdad. O sea, dame los 30 millones y punto, tío. Vamos a ver, por favor. Vender a Tripier por 15 millones es una cagada. Y más cagada todavía es vendérselo a un equipo que es putamente millonario. Es una cagada doble. Porque es un equipo que tiene mucha pasta, que Tripier le ha sacado 9 millones de euros de sueldo. Y luego resulta que a nosotros nos van a pagar 15 millones de euros y otros 15 en variables. ¿Cuándo? También te digo, ¿cuándo? O sea, el reemplazo lo tenemos que comprar hoy. No ya para verano. Hoy. Me refiero hoy, en plan a estos días. Vamos a ir con 15 millones. Y es que es un sinsentido, tío. O sea, me da igual que se paguen en variables. No lo veo. Tenían que haber sido 30 fijos o incluso 25. Pero 15 y 15 en variables es que no lo termino de ver, macho. Y esto siendo positivos. A lo mejor son menos variables. Bueno. Fabricio Romano comenta. Fuentes del club hablan de 12 millones de libras. Que es lo que hemos comentado antes, ¿no? 15 millones de euros, más o menos. La tarifa no está clara todavía. De verdad, me parece una pésima gestión si se va a vender por 15 millones fijos. Me dan igual las variables. El dinero lo necesitas ya. Es que no quiero que luego... Buf, es que imaginaros, tío, irnos con Llorente de lateral... Buf, madre mía, tío. Es que me estoy poniendo malo. De verdad. Lo que pintaba tan... Como oferta irrechazable, ahora... Fíjate tú, fíjate. Madre mía. Le preguntan a Mateo Moreto, ¿no? Por aquí, este usuario le dice... Mateo, ¿sabes algo del precio? Hace poco dijiste que serían entre 25 y 28 millones de euros. Y dice Mateo... Sí, estoy averiguando si al final llegaron a un acuerdo económico. Como yo dije. Pero todavía no se sabe el precio. Pero ya me da mala espina. Que especulasen con 30-35 y ahora pasamos a 10-15. ¿Qué opináis vosotros? ¿Lo veis bien? Yo no. Por este dinero, ni de coña. Porque para empezar, Trippier... Bueno, quiere irse a Inglaterra. Vale, pues ya el próximo verano gestionamos tu salida. Pero es que ahora mismo... O sea, solo podría dar luz verde a perder una pieza como Trippier. Por eso, por 30 millones de euros. 35. Porque, repito, son oportunidades que pasan una vez en la vida. Pero por 15 es una auténtica cagada. Esta es mi cara. Leyendo todas las noticias del día de hoy, la cara de Shrek. Esta es mi cara, chicos. Llevo así toda la mañana. En fin, ya veremos cuál es el precio real de su venta. Vamos ahora con los reemplazos. Que han salido nuevos nombres y nuevas informaciones. Vamos a leer primero esta de mi buen amigo Vladimir Atlético Design. Que esto lo ha publicado en su red social de Instagram. Así que cualquier cosa, chicos. Aquí lo tenéis. Arroba Atlético Design. Buah, qué maravilla de PDF, tío. Aquí tenéis su cuenta de Instagram para seguirle. Sube contenido muy bonito. No como yo, que no subo y lo que subo es feo. Sube contenido muy bonito. Y si no le seguís, repito. No sé a qué esperáis para seguirle. Vamos a ver qué nos dice. Tema César Azpilicueta y Nelson Semedo. Por un lado, ¿no? Dice, me confirman que estos son los dos principales candidatos para sustituir a Kieran Tripier. Azpilicueta. El jugador estaría encantado de venir al Atlético de Madrid. Incluso llegó a hablar con Diego Pablo Simeone en varias ocasiones en las últimas semanas. Es la opción que más gusta al club y al cuerpo técnico. Pero a la vez es un fichaje complicado. Azpilicueta es el capitán del Chelsea y el club londinense lo quiere renovar dos temporadas más. A su vez, el Internacional no quiere forzar su salida, ya que considera que le debe todo al Chelsea, club que apostó por él cuando era jugador del Marsella. Fichaje bastante complicado, pero no imposible. Mira, te digo una cosa. Obviamente he hablado por privado con Vladimir y puedo deciros que esta información es 100% real. Y le digo una cosa porque, si es cierto, Azpilicueta no quiere forzar su salida del Chelsea, pero sin embargo con el Barça sí ha hablado. Supongo que dirá, oye, en el Barça, ¿vale? Es para verano. Soy libre de negociar con quien me dé la gana, pues me voy al Barça, ¿no? Libre el próximo verano. Pero el Atlético parte con esa desventaja de que lo quiere ya para enero. Y el Chelsea, que es un club que tampoco es que necesite vender, no nos lo va a vender. Y Azpilicueta no quiere forzar la salida. Entonces, por eso digo que aquí, por mucho que digan que el Barça parte con desventaja frente al Atlético, ni mucho menos. Me da igual que la mujer quiera estar aquí en Madrid y demás. El Atlético lo quiere para allá y para allá es altamente complicado. Nelson Semedo. En este caso la historia es completamente diferente. Semedo es representado por Jorge Méndez. El agente portugués tiene una relación excelente con nuestra directiva. Y ya no es que sea representado por Jorge Méndez, sino que el Wolves, Méndez, es uno de los máximos accionistas. El Wolves es el club propietario de Semedo. No habría ningún problema por parte de Semedo. Solo queda llegar a un acuerdo con el Wolverhampton. Hay que recordar que Semedo incluso llegó a tener un acuerdo con el Atlético de Madrid en 2019, que estaba loco por venir, pero el Barça frenó la operación en seco pidiendo una cantidad desorbitada por su traspaso. Pidió la cláusula de Semedo, que lo veo lícito porque si quieren negociar por Antoine Griezmann y tú pides la cláusula y encima vas denunciando, lo más lógico es que cuando quieras un jugador del Barça, lo más lógico es que te respondan con lo mismo. Ah, pues paga la cláusula. Y ya está. Entonces, finalmente, no llegó a nada. Sí sé que Semedo se despidió de sus compañeros del Barça diciéndoles, me marcho al Atlético de Madrid, pero al final quedó en nada, repito. Y aquí surge otra oportunidad. ¿Quién os gusta más? Azpilicueta, Semedo. Azpilicueta a mí me encanta y yo creo que si sale Kieran Trippier incluso por 5 millones, lo único que arreglaría esta cagada es traer a Azpilicueta, sinceramente. Pero, amigo, a ver qué nos depara el futuro. Otras opciones. Existe una lista alrededor de unos 10-12 jugadores que el Atlético de Madrid sigue con mucha atención para suplir la baja de Trippier. Ayer lo leímos en marca. 6 decían. Ahora ampliamos la lista a 10-12, que es lo más lógico, también te digo. No sé más nombres, pero es lógico que no solo manejan a los dos futbolistas. Con esto quiero decir que no necesariamente el fichaje vaya a ser Azpilicueta o Semedo. El mercado es muy largo y todo puede cambiar de un día para otro. Completamente de acuerdo. A día de hoy la situación es esta. Y, obviamente, hay opciones. Si hay opciones es lo que se va a trabajar. Cuando se descarte al 100% es cuando se trabajará en otras opciones. Obviamente, siempre sondeando todo, jugando un poquito a 3, 4, 5, 12 bandas. Pero lo primordial es esto. Que tú llamas a Undercapa y dices de puta madre voy al Atlético, pero luego resulta que el Chelsea negocia por Azpilicueta y te lo deja barato. Pues, obviamente, el que vendrá será Azpilicueta. El Atlético de Madrid te parecerá bien o mal, pero el mundo del fútbol es así de mierda. El Atlético de Madrid ha dejado tirado a muchos futbolistas por este tipo de cosas. Rafa Mir, Galán, el del Celta, Miquel Merino, el portero de los Asuna, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Ha dejado tirado a muchos futbolistas así, sondeando un poquito, diciéndoles oye, ¿te interesa? Yo estoy interesado. ¿Te daría este rol? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves? Y luego, de repente, surge una oportunidad de otro y ya no le llaman, ya no le cogen el teléfono. A ver si es cierto que estas opciones son mucho mejores que las otras. Estas dos son mejores que las otras opciones que hay en la lista, objetivamente hablando. Pero yo creo que se podría manejar mejor todo esto. Comenta por aquí, ya como bonus, ¿no? Como aclaración, perdón. Como aclaración, comenta. Estos nombres ya los filtró Medina. A mí me amplían mucho más la información con más datos y detalles. No juego a dar exclusivas. Cuento lo que sé. Muy bien, Vladimir. Ya sabes cómo son las redes sociales. A mí me pasa lo mismo. Muchas veces yo contrasto, ¿no? Digo, oye, esto es cierto, esto no. Y me dan más detalles. No somos periodistas. Pero, joder, si sabemos algo, lo que más nos gusta es poder compartirlo con nuestra audiencia. En fin, Semedo y Azpilicueta. Ben Jacobs, este periodista que hablaba antes, ¿no? Del tema de Trippier, ha sacado unos cuantos nombres sobre la mesa. Serginho Dest, que ha confirmado que el Atlético está interesado en él junto a Chelsea y Bayern. Y también ha vuelto a hablar de Selic. Y, opinión suya, dice que Selic seguramente sea el futbolista en el que el Atlético se acabe centrando. Y sacó otro nombre nuevo. Ricardo del Leicester. Eso sí, que lo comentan luego en el otro tuit de Lilo. Este hombre está lesionado y no se sabe cuándo va a volver. Para ser más específicos, tiene la pierna rota. Repito, no se sabe cuándo va a volver. Y, a ver, joder, macho, ¿cómo vas a ficharme un futbolista que no sabes cuándo va a volver? Es que estamos en las mismas. Se viene una tarea muy complicada para Andrea Berta. Muy, 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 muy complicada. No me gustaría ser él. Y todo por, ¿por qué? Por, por, por rascar 15 millones de euros, 15 más 5, 18 más 6, 20 más 10. Me da igual, tío. Quiero un reemplazo ya. No sé. En fin. Ya me pondréis cada uno qué opináis por la caja de comentarios. Chicos, hasta aquí todo por hoy. Nos vemos a las 7 y media en la plataforma de color morado. Venga. Nada más. Es que no sé qué más decir. Así que, venga. Hasta luego.